Aquí seguimos con la segunda parte. Las físicas del juego están bastante bien. Mira este trozo de madera que según estamos encima se va doblando, con lo cual está bastante chulo. ¡Uy, uy, uy! No. No se mueven, ¿eh? Ahí está. No se puede mover el mago mientras... ...mientras está utilizando la magia. Con lo cual es un poco tostón llevar las cajas para acá. Y aquí hay maderitas. Aquí hay otro vial. Ahí está. Y ahora... ¡Allí no llego! Tendré que poner aquí la caja. Ahí, perfecto. Ahora salta el viejecito. Ahí está. ¡Uy, aquí hay un arquero! ¡Hijo de puta! Lo me ha dado, ¿eh? Ahí está. Podría tener el mago un... Uy, se pilló. ¿Se ha pillado esto? Ahora. Podría tener el mago algún conjuro de ataque. Pero bueno, ya nos explica la historia que... ...que intentó hacer un conjuro de fuego y la lió. ¡Hostias! ¿Y ahora? ¡Buf! Ah, mira. O sea, que aquí igual muero, ¿no? Aquí... ...cuando hay un objeto que podemos mover... ...nos pone el icono de la mano. Así que imagino que esto será para ahora... No. Hacer así... Vamos. ¡Pum! Ya está abierto. Hostia, pues me han dado también, ¿eh? Me han dado, me han dado, me han dado. Y aquí hay otro cabrón... ...que sube... ...pero no, le dejo... Hostia, ahí arriba hay algo, ¿eh? ...que hay otro vial. Igual lo puedo coger. No. Pero igual lo haciendo así... No. No tiene pinta. No. Si pudiera saltar así... ¡Hostias! Casi, ¿eh? Casi, casi, casi. Es que no termina de pillar esto bien, ¿eh? Tiene que haber otra manera de pillar a este cabrón. El control falla un poco, ¿eh? Y aquí me pone la mano... ...con lo cual esto... Ahora, 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 ahora. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué era el regalo? No aparece nada. Mantén. Va, va. Me han engañado, me han engañado, me han engañado. Pues nada. Pues seguimos. Pues seguimos y... ...aquí hay mierda de esta. Con lo cual... ...voy a ver si la consigo tirar. Ahí está. ¡Eh! ¿Me ha rebotado? Joder. Eso es un fallo del juego. Que hasta que no esté en el suelo no se puede coger. Eso es un fallo un poco... Es bastante grave ese fallo, ¿eh? Ahí un tirón de oreja a los desarrolladores. Porque estos cabrones ahora se caen en los pinchos. No, 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 no. Lo tenemos. ¿Y hay otro ahí? Sí que hay otro, sí. Si pudiera venirse para acá el cabrón... Tiene pinta. Tiene pinta. Uy, ahí casi. Joder, chico, joder. Bueno, otro punto de control. Y pelea. Ahí está. Y vidita. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya está. Y vial, ¿no? ¡Dame vial! La guerrera y el guerrero también tienen barra de... De maná. Igual más adelante pueden hacer algún conjuro o algo. Digo yo. Joder, como falla esto. La virgen. Se ha quedado ahí bugueado el esqueleto. Voy a acabar con su sufrimiento, cabrón. Ah, pues no. No se puede. Cambio, cambio, cambio. Ataque combinado. Debería intentar ir por arriba porque había cosas ahí. ¡Uy, al guerrero! ¡Uy, al guerrero me lo va a mí! ¡Me lo va a mí! ¡Me lo va a mí! ¡Uy, uy, 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 uy! Joder, que no paran de salir, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mmm, vamos! Debe ser que hay 50 viales en este nivel, ¿no? En el juego, claro. ¡Uf! En la cabeza, ¿eh? Cambio y me curo. Perfecto. Por aquí, por aquí... Perfecto. Muy bien. Vale, ahora... Aquí hay algo... Ahí hay un corazón. Perfecto. Perfecto. Por aquí no hay nada. Seguimos por aquí. Esto que está dando vueltas. Con lo cual, igual, esto lo puede dirigir el mago. Saltamos. ¿Y ahora? Para acá. Esto para arriba. No, no se puede. Esto para arriba. Tampoco. Igual es dándole la vuelta por el otro lado. Ahí, perfecto. Este no me deja. No sé por qué. Ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Y ahora? Ahora igual necesitaría la caja que me he dejado por ahí atrás, ¿no? Sí. ¿Dónde estaba? Por aquí había una caja... Está muy lejos. Eso no puede ser. Ah, la música está muy chula. A mí me gusta. Igual me tengo que sujetar. Bueno, bueno, bueno. Ahí ha habido un poco de baño. Aquí. Voy a poner el escudo así. A ver si me lo para. Sí, claro. Yo recuerdo hace muchos años, en un corte inglés, jugar a un juego, no sé si era de la Mega Drive, que era también de tres aventureros, que cada uno tenía una habilidad. Uno podía poner el escudo horizontal y vertical, otro hacía magias. Y era algo parecido a esto, pero es que no recuerdo cómo se llamaba. ¡Hostias! Pues me han bajado, me han bajado. Hostia, ¿y ahora qué? Ahora tengo que volver a por el... Ahora tengo que volver al punto de control a resucitar al guerrero. O eso he entendido. Aquí había uno. A ver. Ahí está. Y un juego así muy clásico, de la Mega Drive, que era de esto. Que yo creo que eran vikingos, creo recordar. Pero es que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Igual para el siguiente vídeo lo busco. Y os lo digo. ¡Hostia, que me...! ¡Joder, me cago en...! ¡Ah! Por estar hablando, tío. ¡Joder, me cago en la puta! Que me he despistado, tío. Que me he despistado. A ver si llegamos a un punto de control. Porque esto tiene mala pinta, ¿eh? Esto tiene... ¡Bum! ¡Madre de Dios! Esto... Esto... Está recho. Y me he pasado un vial encima. ¿Qué estaba ahí abajo? No sé por qué no lo he... Ah, bien, 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 bien. No me lo he pasado, no me lo he pasado. ¡Uy! Joder, macho. ¡Brrr! 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 Joder, es que ahí abajo está la muerte, macho. Curada la ladrona, que estaba más necesitada. Ah, ya no puedo saltar. ¡Brrr! ¡Brrr! Yo creo que ahí la había dado, pero bueno. ¡Brrr! 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 Morid, morid. ¡Hostia, ahí hay un portal, eh! No puedo pasar. No sé muy bien cómo subir ahí arriba. ¡Joder! ¡Joder, macho! Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, me apoya aquí, aquí. ¡Hostias, joder! ¡Joder! ¡Joder! Muere, motherfucker. ¡Joder, otra vez, muchacho! ¡Me caigo en la leche! ¡Ahora, coño! ¡Ahora, coño! ¡Ahora, bajamos! ¡Subimos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Ever,elve! ¡Suscríbete! vuelve a estar en desventaja el guerrero porque recibe más hostias que paneque pero igual por aquí hay algo no, es por el otro lado parece pillamos aquí subimos a veces ahí falla un poco el control es que el problema es que para soltarse de la cuerda en vez de soltar el cli derecho del ratón hay que saltar, con lo cual joder, joder, joder con lo cual se hace un poco complicado ya sabía yo ya sabía yo y esa me da y esa me da también sigue lo que te digo lo que te digo seguro que el vial estaba en el otro lado pero ¿qué le vamos a hacer? bueno, habiendo aquí un punto de control puedo guardar aquí e ir a por el otro vial si me dejan estos cabrones porque no paran de salir ¡pasa! vale lo voy a guardar aquí ¿qué le vamos a hacer?